Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. En operativos policiales lograron la detención de ocho personas el pasado fin de semana, así lo dijo Eswin Gómez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. El Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil y la Comisaría de Jalapa durante el fin de semana está reportando la aprehensión de ocho personas por diferentes delitos y faltas, un vehículo consignado. Cabe mencionar que estas acciones es resultado de los operativos que ha implementado en conjunto con investigadores de la DEI, DIPANDA y Unidades de DIPRONA. Como resultado de estas acciones policiales se está reportando la aprehensión de lesbia Araceli Rosales Quiñones de 42 años, quien fue capturada por investigadores de la División de Información Policial DIP de la Policía Nacional Civil, como resultado de un allanamiento que se realizó en Barrio Llano Grande, Jalapa, en cumplimiento a una orden de aprehensión sindicada por el delito de lavado de dinero u otros activos, ordenado por el Julgado Primera Instancia Penal de Guatemala del 26 de octubre del año 2022. En la base de datos estableció que a Quiñones le aparece un antecedente por el delito de extorsión del año 2021. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net